El espacio público es escenario y testigo de demandas sociales. En este se llevan a cabo reclamos, denuncias y se busca constantemente visibilizar los problemas que nos atañen como sociedad. Haciendo uso de las artes literarias y visuales, algunas mujeres han decidido ocupar espacios de nuestra cotidianidad para sensibilizar e invitar a reflexionar sobre la violencia sistemática contra las mujeres. A continuación te compartimos breves entrevistas de Fanny y Lisette, quienes han realizado intervenciones y nos comentan su experiencia sobre esta forma alterna de denuncia y de visibilización por la que han optado. Hola, mi nombre es Lisette Charlotte, soy muralista y artista de la Ciudad de México. Pues casi todas han sido de proyectos autónomos, me gusta esa propuesta bastante, entonces por eso siempre decido todos los años participar o intervenir en alguno de estos eventos. Pues en ese momento apenas estaba experimentando en el muralismo, entonces pues la verdad la calidad que tiene ese mural pues es muy poca, pero aún así no le quita intención. En el contexto en el que se realizó fue pues una jornada en donde varias artistas invitadas pues intervenimos espacios en un centro cultural que se ubica sobre Avenida Zaragoza. Pues creo que darle importancia a los temas actuales de la mujer es sin duda, creo que es muy importante ya que pues una como mujer pues siempre intenta visualizar pues las problemáticas que vivimos día a día, entonces pues poder hacerlo y replicarlo en espacios grandes o en base a mi trabajo, pues creo que me llena bastante de satisfacción ya que pues no sé, creo que es un papel que he decidido adquirir en el visualizar el trabajo que llevamos las mujeres en el moralismo y en las artes. Pues creo que le das voz a las problemáticas que vive la comunidad o incluso yo como mujer me gusta retomar mucho en mis intervenciones, pues el contexto del espacio, si voy a algún barrio originario me gusta darle voz y pues no sé, compartir un poco de mi sentir en ese momento. Mi nombre era Dianagélica Castañeda-Fuente y tenía 14 años cuando el 7 de septiembre del 2013 a las 4 de la tarde salía de mi casa, la cual se encontraba ubicada en los héroes de Catepec, tercera sección. Se supone que me encontraría con una amiga, pero eso nunca ocurrió, ya que algo cambió los planes. Ni mi familia ni las autoridades estaban con... Yo soy Fanny Margarita Jacinto Ortiz, me presento completamente. Soy del Estado de México, del municipio de Chimalhuacán y tengo 26 años, estudié sociología en la Guamistapalapa y pues fue por esta razón nosotros optamos por hacer un performance. Digo nosotros, a pesar de que no están los demás, las demás personas que participaron, pero pues me gustaría tomarlas en cuenta. Las personas que participamos en su mayoría fuimos mujeres y pues se acercaba mucho esta fecha, ¿no? La del 8 de marzo. Entonces fue ahí que decidimos, ¿no? ¿Y por qué no hacemos algo relacionado a la violencia que viven las mujeres? Porque la idea era que planteáramos una intervención social que concientizara sobre algún hecho que nosotros consideráramos importante y pues decidimos hacerlo sobre los feminicidios. Mi papá venía Teresa Gutiérrez. Yo vivía en la ciudad de Zahualcóyos. El día 8 de junio de 2017, como cualquier otro día, salí de la escuela. Mi papá fue por mí en su bicicleta como de costumbre. Comenzó a llover, por lo que le pareció pertinente subirme a una combi para que no me mojara. Cuando me subí a la combi, me di cuenta de que yo era la única pasajera. Al parecer, el chofer también lo sabía, por lo que aceleró. Mi papá venía detrás, pero no logró alcanzarnos. Nos perdió de vista. Solamente eran siete calles las que yo tenía que permanecer en la combi, pero fueron muchas más. Porque, bueno, sabemos que muchas veces la respuesta ante este tipo de performance no es la que uno espera, que en este caso es que cree conciencia, que se haga una reflexión. Muchas veces ya habíamos escuchado de algunos compañeros que habían intentado hacer algunas intervenciones y que la respuesta fue negativa. Entonces, hasta cierto punto optamos por hacerlo en el metro porque nos brindaba de alguna u otra manera un poco de seguridad al saber que estábamos dentro de las instalaciones. Por esa misma razón fue que pedimos algunos permisos porque no podíamos nada más entrar así como así a grabar. O sea, de hecho, tenemos los permisos. Nosotros quisimos hacer énfasis en los feminicidios que ocurren en el Estado de México. Entonces, hay una línea que fue donde se grabó la mayor parte del video, que es la línea B, me parece, que es la que va de Pantitlán a Los Reyes, que cruza parte del Estado de México. Pero sí, o sea, la verdad sí fue muy complicado en el sentido también de que te piden una explicación de qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Y de pronto, pues nada más optamos por decir que íbamos a hacer un performance para hacer intervención social y hacer como un ejercicio de reflexión porque, bueno, ya teníamos el antecedente de que a algunos compañeros se les negó el permiso porque iban a tocar temas, entre comillas, delicados, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de que la persona que nos concedió algunos minutos para presentarle el proyecto no indagó más sobre el tema. Entonces, pues omitimos esa parte de que iba a ser sobre feminicidios y nada más nos dieron un lapso de una hora y media. Más tiempo no. La verdad fue una experiencia fuerte, pero muy gratificante. Y nos gustó en general la reacción que obtuvimos de las personas que lo vieron. Que lo vieron tanto en video como las personas que lo vivieron durante nuestro transcurso en el metro. Pues la verdad considero que es muy importante ya que el medio que nosotros utilizamos para hacerlo pues fue la oratoria. Nos apoyamos un poco en la melodía de un compañero que sacó unos acordes en la guitarra que por cierto fue una melodía que pues sí se pensó y se quiso que fuera un tanto pues tristona, ¿no? Por decirlo de alguna manera para pues entrar como que en contexto y poder ambientar lo que íbamos a estar narrando, ¿no? Hasta cierto punto creo que ninguno de nosotros antes había tenido un acercamiento a este tipo de expresiones artísticas. Pero justo en ese momento que nos tocó vivirlo, pues yo creo que fue que nos dimos cuenta que realmente sí es muy importante porque pues hasta cierto punto entras, no sé cómo decirlo, en personaje porque realmente nosotras lo que hicimos fue prestar nuestra voz para contar una historia de una persona que ya no puede hacerlo porque pues las circunstancias ya no lo permiten. Entonces a eso le agregamos la historia de esta persona a la que le estamos dando voz y luego la melodía y luego también que pues a lo mejor no lo dramatizamos, ¿por qué no? Pero pues el hecho de ya estar como que encarnando a ese personaje te hace llevarlo a un nivel con cierta sensibilidad que pues sí hace que transmitas ese mensaje más allá de la historia como tal, como que transmites ese sentimiento y pues en ese sentido yo creo que es la importancia no nada más en este caso de la oratoria sino también a lo mejor de la poesía, ¿no? Porque a lo mejor alguien por medio de un poema, de un escrito quiere dar a entender o transmitir lo mismo que nosotros hicimos con la oratoria, ¿no? Pero generó demasiada empatía porque para empezar yo recuerdo que pues siempre he estado familiarizada con este tipo de noticias tal vez porque pues el lugar donde vivo, ¿no? El Estado de México, un lugar muy violento para las mujeres, ¿no? Entonces de pronto ya el estar viendo tantas noticias, tantas publicaciones en las redes sociales no es que te haga una persona fría pero sí llega un punto en el que es así como que de ¡Ah! Un caso más, ¿no? Uno más a la lista Pero ya de pronto el ponerte a estudiar un caso en específico, el indagar, el investigar el ver no nada más qué fue lo que pasó con esta chica sino con la familia en general eso creo que a mí en lo personal me tocó y me tocó muy profundamente porque ahora ya cada vez que escucho o leo alguna nota sobre algún feminicidio ya no lo veo como algo más siempre ya hay un ejercicio de reflexión a raíz de ello y pues ya inconscientemente ya no queda nada más en el hecho de decir la asesinaron, la mataron sino más bien ya también está el cuestionarme y el preguntarme bueno, ¿y ahora qué va a hacer de su familia? ¿Cómo va a sobrellevar su familia a todo este tema? Entonces en lo personal yo creo que fue la empatía Pues mira, sí tuvimos nada más una hora y media pero la verdad las circunstancias hicieron que nos estuviéramos ahí cuatro horas cuando llegamos a Pantitlán Ahí el metro se detuvo desde Pantitlán hacia Los Reyes pero se detuvo ahí el metro como por arte de magia alrededor de siete, ocho minutos Entonces fue perfecto porque ahí no había mucho ruido había gente suficiente para que nosotros pudiéramos caminar dentro del vagón no había nada de ruido entonces como que todo se prestó muy bien en esa última toma para que ya nos estuviéramos más tiempo del que ya nos habíamos pasado en el metro Cada una de nosotras pues a su manera y desde su trinchera ha tratado de hacer algo para pues como que generar ruido, generar conciencia Algunas compañeras lo que han hecho son videos No sé si han visto estos videos en los que se avientan un pañuelo y le cae a una chica y sale con una cartulina Pues bueno, el año pasado hicimos un video de ese tipo Y pues bueno, también junto con unas compañeras tenemos un programa por Facebook que sale cada 15 días que se llama Las Comadres y su Desmadre Las Comadres y su Desmadre básicamente es un espacio en el que abordamos temas en los cuales sí nos enfocamos más en lo femenino y tratamos de invitar a chicas para darles el espacio la voz que nos cuenten sobre sus áreas Entonces hemos tratado de tocar temas que a nuestro parecer son importantes pero desde una perspectiva femenina Pues bueno, para empezar se agradece también lo que ustedes están haciendo porque están prestando una plataforma un espacio para poder mostrar lo que otras compañeras están haciendo estamos haciendo y pues la verdad eso está bien padre porque muchas veces en los espacios en los que se muestra lo que hacemos tratan de denigrarlo tratan de minimizarlo se burlan y el hecho de que se le dé la seriedad y el reconocimiento que realmente se merece es bien padre y nos motiva a seguir pensando en qué vamos a hacer qué se va a seguir haciendo porque muchas veces escuché el comentario cuando iniciaba la pandemia de que ¿y ahora qué va a pasar con el feminismo? ¿se va a detener? Pues claro que no se va a detener al igual que todo estamos tratando de buscar los espacios estamos tejiendo redes de apoyo y es precisamente lo que ahorita nosotras estamos haciendo a lo mejor no con esa intención pero ya nosotras ya lo estamos generando y pues en general a mí me encanta hacer y participar en este tipo de cosas porque pues se sabe que las mujeres somos no lo somos nos quieren ver como vulnerables ya no lo somos ya estamos alzando la voz ya no nos estamos guardando nada ya entre nosotras nos estamos protegiendo nos estamos ayudando y pues está muy padre que este mensaje pueda llegar a más personas y pues nada si alguien allá afuera quiere hacer algo háganlo siempre que lleve un mensaje que pueda ayudar a alguien en verdad no se lo piensen mucho y simplemente háganlo va a haber alguien que lo va a respaldar que lo va a aplaudir y va a haber alguien a quien en su momento le va a ayudar entonces pues sería todo los diferentes ejercicios de denuncia de violencia contra las mujeres que se realizan a través de las artes son sólo una forma más para señalar y cuestionar la cultura violenta de la que somos parte si queremos espacios públicos y privados libres de violencia tenemos que empezar a reflexionar y replantearnos nuevas formas de relacionarnos en los cuales en los a Gracias.